Recorriendo el interior, varios de nuestras comunas, con nuestros dirigentes y bueno, y con la gente, como ustedes lo ven. Esta plaza llena, esta plaza colmada, esta plaza que quiere festejar a su manera, que quiere festejar la libertad de la Argentina, la independencia. Y bueno, y esto fue hace casi 200 años. Y los tucumanos pusimos la casa, pusimos la gente, pusimos todo acá. Y hoy más que nunca, caminando a los 200 años, el bicentenario de nuestra independencia. Feliz día de la independencia a todos. Feliz día, realmente un día sagrado para los tucumanos, para los argentinos. La Argentina es lo que es hoy, gracias a Tucumán. Y bueno, contentos porque siempre nos vienen a acompañar y siempre vienen a darnos una alegría en nuestra localidad. Es la primera vez que se hace esto acá en nuestra localidad. Así que contentos, recibiendo al día de la independencia. Así que contentos y bueno, que nos dan el apoyo. Van a seguir llegando ahora a nuestros manantial queridos. Hemos venido a presentar en sociedad a nuestro candidato oficial del Frente para la Victoria. Y la gente nos ha recibido con el mismo afecto y cariño que nos ha recibido siempre. Y no hay duda que hay un acompañamiento. Pero también vemos que en las caras de la gente también hay un acompañamiento. Yo diría, un reconocimiento de las cosas que se hicieron. Pero también en la cabecita de cada uno de ellos están preocupados por las cosas que faltan por hacer. Y a eso hemos venido. A asumir el compromiso de seguir haciendo crecer esta provincia. Acá se hicieron muchas obras. Pero bueno, la gente nos pide más. Y quieren trabajo y quieren seguir adelante. La gente quiere vivir mejor. Y bueno, ese es el desafío. Y es lo que nos vienen a pedir hoy. Nos vienen a pedir que nos van a acompañar. Pero que sigamos trabajando.